No entiendo, ¿qué estamos buscando al final? ¿Solamente Hassan? ¿O Hassan tiene algo que no va a llevar a otro personaje? ¿Dónde estás? En el canal, debajo de un puente vigilando un borde de Alcatala. ¿Lleva un contenedor de misiles? Negativo. Este no. Esperemos que nos lleve directo al que sí. Estaré en contacto. ¿Gas? ¿Listo? Todo listo, capitán. Vamos por él. ¡Gas! Otro capítulo. Aguas sangrientas. A la miércoles. Muy bien, las güeyes. Estamos en posición. Copiado, John. ¿Qué ven? Alcatala subió un cargamento a una barcaza. Este es el objetivo. Suban a bordo y averigüen con quién trabajan. Recibido. Hay sentinelas en el perímetro. Sí. Guardiase Alcatala por todo el moalle. Tendrán que eliminarlos para llegar a la barcaza. A trabajar. Fuera. Bien. Hay que dividirnos. Yo iré por afuera. Tú despeje el muelle. En silencio. Te veo en la barcaza. Bien. Te sigo, capitán. Ah, yo no soy el capitán. ¿Dónde está el capitán? Cualquier sobreviviente de Alcatala podría ser un problema. Mátalos en silencio. Nos abriremos camino hasta la barcaza. Andando. Estoy arriba. No te quedes ahí mucho tiempo. Mierda. Cuidado. Pueden verte. Cortó. Lo bueno que me dijo la E rapidito. Tienen un bote patrullero en el muelle. Kaz, hay que encargarse del bote patrullero. Tómalo si puedes. Uno menos. Vienen más del mismo sitio. Bueno. Le di a otro. Bien, portugas. Dejaste uno vivo. Vuelve y acabalo. Los únicos sobrevivientes aquí deberíamos ser tú y yo, compañero. Ya, pendejo. Eliminé uno. Hazte cargo. Espérate. Voy a subir y voy a recuperar mi cuchillo. Y al otro lado también. Capitán, tengo un arma. No te emociones. Uno menos. Hazte cargo. Eliminé uno. Vienen más del mismo sitio. Espérate. Le di a dos. Sigue así. Vaya puntolito. Me confundo. Ahora sí. ¿Vienes detrás mío? Despejado. Todo libre. Te agradezco la ayuda, señor. Vamos a subir a esa barcaza. ¿Quién es? Ah, yo pensé que iban a seguir por allá. Vamos. Laswell, ya vamos a abordar. Recibido. Espero sus informes. Copiado. Fuera. Escucha. Ese acento. Suena familiar. ¿Listo? Estoy listo. Me recuerda esa voz. Es un pendejo. Estaba en todo. Bien, Capitán. A todas. Muy bien. ¿Qué? Mira esto. Las almas. Un cártel mexicano. ¿Qué demonios hacen aquí? Laswell. Irán usa un cártel para el transporte. Dame nombres, John. Las almas. Hassan trabaja con los narcos. Espera. Yo, pe. Ábrela ahí, pe. Yo te cubro. Maldita. La barcaza es de los narcos. Paz del cártel. Maldito. Todo libre. Pendejo. Es su teléfono. Tómalo. Oh, Dios de la muerte. ¿Dónde está el teléfono? ¿Dónde está el teléfono, pendejo? Dame el teléfono, pendejo. El cártel se reunirá con Alcatala. Laswell. Encuentra la cafetería Gracht. Algo va a pasar. ¿Cuándo? Ahora. Una hora. ¿Ahora? ¿Y ahora dónde estamos? Antes que pasara todo esto. Para que nos explique un poco qué pasó. Bravo 6, Aguachaculi. Estoy en posición en la cafetería. Dos en la mesa a las cuatro. Uno del cártel unirán. Qué acogedor. ¿Qué están haciendo? Están en una transacción. Electrónica. Confirmo. Le están pagando al cártel por algo. Averigüemos la razón. ¿Seguridad? Bastante. Yo me encargo. No te lleves toda la diversión. Copiado. Voy en camino. Jeringa. ¿Veneno? No es letal. Los dejará fuera de combate. Mierda de la CIA. Es el pan de cada día. Encárgate de los guardias y hablaremos con el amigo del cártel. ¿Y tú? Extracción. Avísame. Entendido. Ah, es... Se va y nos va a informar después. ¿Cuándo se van a mover? Esta noche. No los perdamos. Necesitamos saber qué es y a dónde va. Entendido. ¿Tengo que seguirla o quedarme ahí? No, no entiendo hasta ahorita. Aguarda. Hay dos guardias del cártel al final del puente. Mantengamos las armas ocultas. ¿Y cómo lo que... Veamos si se dividen. Bien. Uno se retira. Voy para allá. Lo seguiré. Yo me encargo del que está en el puente. En movimiento. ¿Qué quiero que haga? ¿Abrarle? Calma, amigo. Me viste de más, ¿eh? Vamos. Guardio derribado. El puente está libre. Buen trabajo. Reúnete conmigo. Está viendo a mí de este pendejo, ¿eh? La carga es humana. Un JP hacia Estados Unidos. ¿Quién, John? Hassan Siani. Dios. O sea que está en México. O sea que hay tiempo para detenerlo. Necesitamos a nuestro amigo del cártel para una charla ahora. Muchas personas morirán si Hassan logra que un misil se acerque a Estados Unidos. Tienes que dar la razón. ¿Cuáles son las órdenes? Está rodeado de guardias. No hemos explorado el área. Podría haber más guardias. No hay tiempo para registrar el área, John. Necesitamos una distracción. Tengo algo. Ven a verme a la cafetería, Gas. Ah, pues, ¿no eres tú? Ah, acá está. Tómala. ¿Qué diablos es esto? Granada, señuelo. Funcionará. Vuelve con las Will. Empecemos con esto. Por el callejón. Cuando comienza el caos, ahí es cuando el cártel lo moverá. Ahí es donde entro yo. Te sigo, Gas. ¿Me sigues? Callejón, hijo. Escándalo, Gas. Gas, ya vienen los guardias. Toma uno. Yo me encargo del otro. Oye. Recibido. Quédate, ¿dónde estás? Cállate bien, cole. Guardias abatidos. Vamos para allá, capitán. Que sea rápido. Aseguraré la extracción. Nos vemos en el puente. No sé, pero si veo que soy un pendejo. Cállate en la boca. Sígueme. Watcher uno, paquete asegurado. Vamos hacia allá. Copiado. ¡Cártel, detrás nuestro! ¡Cobertura, sargento! ¡Watcher uno, nos están disparando! ¡Tres hostiles al sur! Copiado. Voy en camino. Atención, ya viene la policía. A tres minutos. Despejado. Gas, trae la jeringa. Ya. ¡Vamos! ¡Vamos! Levántalo. Eso es lo que hago, ¿eh? Watcher. Vámonos. Hora de irse. Entendido, ya voy. Mételo. Buen trabajo. Tú también. Averigüemos a dónde llevan a Hassan para interceptarlo. Lo despertaremos para hablar. ¿Cómo haremos que hable? Puedo ser muy persuasiva.